De Monterrey a Linares salieron una mañana un grupo de federales en busca de hierba mala que se hallaba entre la sierra también el que la sembraba cuando llegaron al punto un rancho en la madriguera le preguntan a un viejito donde se encuentra barrera que lo venimos buscando que nos entregue la hierba el viejito les contesta no se de lo que se trata yo soy un ranchero bueno que ha nacido en la petaca barrera se encuentra arriba que que ni con perros lo vacan se escucharon los a oídos de una tierra salvaje el jefe les dice a todos yo matare al que se raje he de llevarme a barrera no me importa lo que pase allá por la madrugada cuando el sueño los venció quedando todos dormidos barrera los atacó matando a uno por uno y con hierba los quemó murieron los federales en las manos de una fiera allá por los matorrales allá por los matorrales donde se encuentra barrera que todavía sigue siendo terrible león de la sierra